¡Eh, otra Bea! ¡Con el escudo! ¡No pasa nada! ¡Me lo mato todo! ¡Me lo he matado todo, bro! Así es como conseguí el casi 24-0. Y listo. ¡Vamos, eh! Concentración. ¿Dónde estás? ¡Salta al vallero! No, no voy a saltar a nadie. Sale y le pega al otro lado, ¿vale? Va. ¡Engánchale! Y se va. Cuidado, Edgar puede estar ahí. Ha habido un Edgar, ¿eh? Sí. Este muere ya. Muertes. Todos muertos. Vamos, 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 vamos. Ese casi 24-0, chicos. Por si alguien se lo pregunta cómo lo hemos conseguido, jugando con las dos cuentas que tenemos, ¿vale? Concéntrate. Vamos, top 3. Solamente nos quedan dos victorias y conseguiremos a vos, Guerrero, otra vez más. Y así es como lo hice. Están ahí arriba, encerrados. Top 1, ¿eh? Cerró. Top 1. ¡Vamos! 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 ¡24-0! ¡Casi, eh! ¡Casi! Nos queda solamente una más. Y habremos hecho seguido un 24-1. Ha sido apoteósico. Lo hemos conseguido de una manera increíble. 24-1, ¿eh, bro? Todo el mundo chichi en el chat. O sea, todo el mundo que está viendo este vídeo, este directo, este momento único. Lo hemos conseguido con nuestras dos cuentas. O sea, auténtica locura. Increíble. Mira cómo está buscando y buscando y buscando a esa gente que ha conseguido 11 victorias como nosotros, ¿eh? Mira que no encuentra gente. Sí. Lo guapo es que parece que lo está metiendo aleatorio, ¿eh? Mira. ¿Cinco? ¿Cinco? ¿Cuatro? Entra y se sale, ¿eh? ¡Ojito que esto va a ser difícil de verdad, eh! ¡Madre mía! ¡Cinco, seis! ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Se saldrá alguien más? ¿O se quedarán? ¡Siete, ocho! Va de uno en uno, es verdad. Sí, va de uno en uno. A mí me ha puesto de seis a ocho del tirón, ¿eh? Te aviso. ¡Biez! ¿Te has preparado o cerró la última partida? ¡Seis ya! ¡Vale! Salto yo corriendo, quédate tú en la izquierda. ¡Venga! Concentración. No veo a nadie en el centro. La caja del centro la spamí. La he cogido yo. Bien. Y la de la derecha también. Veo Piper, me alejo un poco, ¿vale? Sí. Piper va a ir. Me he matado a la Piper. Salta, salta. No me da el rango. Uy, como tuviera la pócima, se vuelve a curar y me quita a mí un montón de vida, ¿eh? ¡Primer equipo! ¡Eliminado! Vale, mantengamos posición. Visualicemos el campo de batalla y yo mientras cargo, ¿vale? ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, eh! ¿Ves algo? No. Acabe de saltarme un Edgar. En vez de pelearse conmigo, se ha ido volando, bro. Vale. Vea. Muerta. Aquí hay un call. ¡Me tengo que ir! Pero, pero, a ver, cuidado. Carga ulti. Corre, corre. Estás debatiendo, lo que sea. Estoy mamadísimo, estoy mamadísimo. Bien, bien, bien. Bien aguantado, menos mal. Bien aguantado, pero de verdad, ¿eh? Todo el mundo está jugando ahora mismo por la skin, ¿eh? ¡Vamooos! Vale, mata a Bunga B de arriba. ¡Eh, otra pega! ¡Con el escudo! No pasa nada, me lo mato todo. Me lo he matado todo, bro. Sí, sí, ya lo he visto. ¿Tiene el escudo? Tiene el escudo, le salto. Es nuestro. Top 1 cerro. No frenes, no frenes, no frenes los botelóxicos que vamos. ¡Vamooos! ¡Top 1! ¡Veinticuatro! ¡Veinticuatro victorias, bro! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Madre mía, 24 victorias consecutivas! ¡Qué locura! ¡Madre mía! ¡Madre mía, recordad que en este canal estamos mamadísimos! Si vosotros no sois los primeros, muchísimas gracias por el apoyo Espero que estéis disfrutando un montón con los vídeos Ya sabéis que en este canal subimos dos vídeos todos los días sin falta Así que si no estáis suscritos, suscribiros Y hemos conseguido el 24-1 Quería haber hecho el 24-0, pero no pasa nada ¡Vamos! La voy a reclamar La voy a reclamar Y que sepáis una cosa Mañana voy a subir un vídeo donde juego con una cuenta que no tenía a Bo Y ocurren cosas maravillosas Es que vais a flipar con el vídeo que vais a ver Bueno La voy a reclamar, 3-2-1 ¡Ahí lo tenemos! ¡Guapísimo! ¡Qué locura, tío! Bo Guerrero Bo Guerrero Dos Dos Esquen he conseguido hoy Y tú otras dos, tío Locurón, eh Locurón Bo Guerrero, tío Mira los dos, Bo Guerrero Y ahora Os voy a enseñar la otra cuenta Donde veis El 24-0 increíble que hemos hecho consecutivo ¡Míralo! Desafío a Duo En supervivencia Este ha sido el primero que hemos hecho Ahí lo estáis viendo 12-0 Y el que habéis visto luego 12-1 24-1 O sea Nunca he visto En el desafío más difícil de toda la historia de Brol Está en el primero del 2021 ¡Lo hemos conseguido! ¡Sí! Dios, qué difícil, tío Muy difícil Cerro ¿Tú crees que ha sido el más difícil de todos los tiempos? De lejos De lejos, pero muy difícil Hay que jugar muy estratégico además ¿Sabes? No solo Pistar ni ganar Pero tengo una cosa más que decir En el que hemos quedado 12-1 Hemos quedado 11 veces primero ¿11? ¿11 veces? ¿11 veces? Voy a mirarlo Voy a mirarlo Hace 34 minutos Hace 36 Hace 39 Vale, hace 39 minutos Top 1 Top 1 Top 1 Top 2 Vale, el único top 2 que hemos hecho Top 1 Top 1 Top 1 Top 1 Top 1 Top 1 Puesto número 4 Que esta ha sido la única derrota que hemos tenido Top 1 Top 1 De 12 victorias Hemos conseguido Increíble, tío Increíble Qué apoteósico Hemos conseguido 11 top 1 ¡Vamos! Por primera vez voy a ver a Bo Guerrero en el juego Yo no lo voy a jugar Lo va a jugar Cerro Me lo voy a reservar Para jugarlo yo personalmente En siguientes vídeos ¿Vale? Por primera vez Y aquí tenemos a Cerro Dios, es que tiene unos colores llamativos Muy top, eh Tío, los colores son flipantes, eh Me gusta mucho Se la han currado, eh Y además en un desafío Al final OP por Supercell, eh GG GG, bro Sí Mira también donde Donde guarda la flecha por detrás de la Está jugada, eh Sí No tengo ningún gache Con este personaje, eh Nada, no pasa nada Bueno Lo has matado arriba No pasa nada No pasa nada No pasa nada ¿Qué viene? ¿Qué viene? Se tira a gadget Y no viene, bro Qué F por ella Madre mía Una Una La compañera No lo está A mí no ¿Dónde estarán los otros? Porque queda un equipo Ya lo he visto Sándwich Sándwich Sigue cerro ¡Vamos! Bibi 12 para casa Sí Queda Madre mía De un toque, bro Cuatro mil y pico La mato, ¿eh? Bibi está FK La reventé Sí Top 1 Jugando por primera vez Con Bob Mi colega cerro Yo no, ¿eh? Mi colega cerro Guapísimo Qué mega top, tío Qué mega top Muy chulo, ¿eh? Qué guapo, sí Muy chulo Muy chulo, muy chulo Ese 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 Tiene una gorra, ¿eh? La gracia es que lleva una gorra Porque tiene detrás como una fila de puntos, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? Sí, sí, sí Ostras, es como un pájaro así Es una gorra, bro Es una gorra ¿Qué es? Es una gorra, bro Sí, sí Es una gorra que se ata por ahí detrás Sí, que lo pongan en los comentarios Esto es una gorra de toda la vida Qué gracia, bro Qué gracia, de verdad Vale Like si te gustó el 24-1 Porque esto fue prodigioso Hemos llegado porque vosotros lo pedisteis Nos vemos en el próximo vídeo ¡A por todas! ¡A por todas! ¡Suscríbete!